Buenos días, gracias por el convite, felicitaciones a todos los que nos están viendo y espero poder responder lo que quieras, vamos a ver si consigo. Y bienvenidos a los dos colaboradores que tenemos y Luis que está detrás de cámara, digo si alguna vez hace algún apunte que seguramente mete cuchara porque le encanta, entonces ya sabéis que es el Chispitas de la caja de Pandora que está como siempre con nosotros. Bien, yo tengo aquí una lista variada de diversos temas, de diversas preguntas muy interesantes, pero hay una que así como para empezar a abrir boca, si te parece, vamos a preguntar que lo primero que nos dice Gerardo Aguirre, nos pregunta, dice, yo quiero saber de dónde vienen tus fuentes de información y también si es factible que se enfoque en el empoderamiento humano. Bueno, mis informaciones, yo soy un intrante, no vengo de acá, yo no tengo fuentes en la tierra, todas las informaciones vienen de fuera por captación telepática o porque yo lo he vivido, entonces yo tengo muy pocas encarnaciones físicas en este planeta y de dónde yo vengo no tengo cuerpo, soy una conciencia. Entonces mi nombre cósmico es Yasron Yas y soy básicamente una conciencia cósmica de energía, yo sería básicamente un ser de energía como antimateria. Y entonces la información que yo les traigo a ustedes viene de mis vivencias y experiencias en el sistema de Sirius, Canopos, Pledes, Acturos, Aldebaran, Antares, Andrómeda, algunas experiencias también junto al sector occidental de la galaxia, a Orion específicamente muchas experiencias que he tenido, pero no como una persona, un alma encarnando. Yo me podría colocar como un historiador que observo y armaceno informaciones y interajo con esos grupos cuando necesario o cuando me he solicitado, que tengo que respetar la primera directriz. Entonces normalmente actuamos, porque yo soy de la supraconfederación, entonces actuamos a nivel de estudio y de evaluar la evolución de las almas que nosotros creamos. Yo vengo de un lugar donde le damos vida a la mónada y a las almas. De un contexto cósmico, ustedes son nuestros hijos, a nivel de alma, a nivel de conciencia. Entonces ustedes están en la materia, haciendo una prueba. Y a mí me mandaron acá para ayudarlos a entender un poco el mecanismo cósmico, básicamente eso. ¿Esta prueba que estamos aquí haciendo, qué finalidad tendría? Bueno, el problema es complejo, porque lo siguiente. El alma, lo más próximo que ustedes tienen científicamente de información sobre el alma, sería la frecuencia de los neutrinos. El neutrino es una subpartícula que atravesa la materia física, bariónica, pero no la adultera. Entonces lo que sucedió, todos nosotros venimos originalmente de un universo, de una brana, de una onda brama, de una otra dimensión muy sutil donde no existe la materia bariónica, lo podríamos llamar de materia, energía escura y materia escura. Nosotros vivíamos en esos lugares. Cuando el universo material se formató, o sea, la materia se formató de una forma más densa, y se generó el universo que ustedes conocen como lo que es de ustedes, el alma de ustedes vino para este local, a intentar una nueva propuesta de vida, a conocer una nueva forma de vida, y entró por la primera vez a la materia biológica. Entonces, en verdad, lo que la alma busca es el conocimiento, la capacidad de co-criar, la capacidad de ser igual a Dios, o a la fuente que todo es. Para tener esa experiencia, esa capacidad, y poder ser al final de un determinado tiempo, ser un hijo co-criador igual a quien nos crió a nosotros. Entonces, podríamos decir que estamos jugando a papás y a mamás, como los niños, imitando al adulto para poder aprender a ser ese adulto. Exactamente, pero hay un grande problema en ese proceso. Que de donde nosotros vivíamos, o sea, de donde nosotros vinimos, nuestro origen, no existe la polaridad. No existe la posibilidad de hacer el bien o el mal. Tú cumples la energía y la ley, y punto. Cuando nosotros bajamos a este nivel, tuvimos, tenemos la oportunidad de hacer escojas, escoger entre la luz y la no luz, escoger entre ser una persona amorosa, tierra, y ser una persona negativa, agresiva, guerrera, etcétera, etcétera. Entonces, nosotros empezamos a co-criar un universo material, no solo en la tierra, en varios otros sistemas estelares, donde se originó la guerra, la dualidad, la magia negra, el amor, el odio. Y eso nosotros a nivel de alma no lo teníamos claro, no lo sabíamos que era posible. Entonces, nosotros estamos presos a la materia por las propias energías desequilibradas que nosotros generamos. Entonces, para todos nosotros, incluso para nosotros de la Supra Confederación, fue una gran sorpresa el experimento, porque desde ello, existen miles y miles de millones de almas, de una luz magnífica, atrapados a la tierra, en nuestro caso terrenal, por la energía densa y pesada que vivimos en este planeta. Y el problema es que no hay como echarle la culpa a nadie, es toda una secuencia de sucesiones de ellos, desde antes del diluvio, desde antes de la propia llegada de los Anunnaki. Los Anunnaki yo le digo a la gente que son los pelos de la cola del gato. Hay muchos rollos, mucho anteriores. Si uno coge la historia de los pleidianos, de los sirianos, de los canopos y de propio Orion, nosotros estamos simplemente repitiendo, cíclicamente, los errores del pasado de nuestros ancestrales estelares. ¿Y habría alguna manera, o alguna diferencia, mejor dicho, de entre elegir un camino o elegir otro camino? Es decir, el camino de la oscuridad o el camino de la luz, a nivel evolutivo. ¿Ambos te llevarían al mismo sitio? El que sigue el camino de la oscuridad acaba teniendo mucho más conocimiento, pero se demora mucho, mucho más que el camino del amor. El camino del amor es más rápido. Hay dos caminos de evolución en nuestro sistema galáctico, usando este local por en cuanto. El del espíritu y de la tecnología. O tú eres esclavo de la tecnología y necesitas la tecnología para moverte en el universo, o tú usas el poder del espíritu. Entonces, la gran diferencia entre los humanos convencionales y los grandes maestros es que, por ejemplo, nosotros usamos aviones para ir de un sitio al otro. Ellos no necesitan de aviones, se proyectan y se desmaterializan de un punto al otro, como lo hacía Saebaba, Jesús, el Chico, Dáscalo y tanta gente que yo conozco. Muy bien. Y la segunda parte de la pregunta de Gerardo, que dice, ¿de qué forma podemos aplicar este conocimiento, esta información, para el empoderamiento humano? Bueno, aquí hay una sancaída por lo siguiente. No es el poder, es cómo usarlo. La sabiduría es tener el conocimiento para desarrollar tu propio poder personal y saber usarlo con amor y de una forma armónica. Entonces, este es el gran problema de la humanidad. El poder significa usarlo de una forma a tener a alguien a su favor, o sea, alguien de esclavo. Por ejemplo, ¿qué es lo que separa un mago blanco y un mago negro? El conocimiento es el mismo. La diferencia es que el mago blanco, él trabaja en armonía con el cosmos. Y el mago negro, él quiere tener súditos. Entonces, él esclaviza a las personas a través del mismo conocimiento y poder. Entonces, cuanto más conocimiento uno adquiere, o yo les enseño a las personas en mis cursos, ellos son colocados a prueba de usar de forma correcta o incorrecta el conocimiento. Principalmente cuando entro en el área de la magia, cuando les enseño la capacidad de la magia. Tú puedes hacer magia de sanación, salvar vidas, como puedes también usar la magia para atrapar a una persona. Simplemente porque tú lo quieres. Entonces, el problema que yo veo es que cuanto más conocimiento las personas adquieren, más fácil es caer. Porque hay siempre el instinto de nuestra especie, de la raza, homo sapiens, de querer ser mejor que el otro. Entonces, es un problema muy delicado, racial. No es solamente de nosotros en cuanto alma. Tenemos un código genético que viene después de los guerreros. Los Anunnaki eran guerreros. Los Pleiades son guerreros. Los Sirios fueron guerreros. Los Deorion también. Los Zetas y los Grises también son guerreros. Los Draconianos más todavía. Entonces, tenemos el problema de la dualidad, de la guerra, del conflicto, de siempre alguien mandar y otro ser obligado a obedecer. Y eso está en nuestro código genético. Y es el problema que yo veo en las escuelas de alto conocimiento, cuando la gente llega a un nivel que quieren probar si ese conocimiento funciona atrapando a alguien. ¿Y realmente se puede llegar a cierto nivel sin pasar a esa línea? ¿Sin pasar ese...? Sí, se puede. Pero depende mucho de tu forma de ser internamente. Entonces, es delicado porque el 90% de los casos la persona cae. Porque usa indebidamente el poder. Te lo argumento porque yo tengo una teoría al respecto, que es que cuando la persona llega a cierto nivel, como tú dices, de conocimiento, de manejo, de técnicas o de energías, o llámalo X, llega a un grado en el que se endiosa o la endiosamos, los que estamos alrededor, que también colaboramos a ese proceso. Entonces, cuando se cree Dios, no cuando te sabes Dios, que son dos formas diferentes, dos cosas diferentes. Una cosa es ser Dios, saber que eres Dios, en el sentido de que somos esa partícula divina. Y otra cosa es creerte Dios, que son dos cosas distintas. Entonces, cuando tú te crees Dios, es como que pierdes un poco de vista a lo terreno y dejas de percibir el bien y el mal como tal, porque ya no percibes esa diferencia. Entonces, es como que te deja de importar. Bueno, o sea, al final es lo mismo. Entonces, esa conciencia te lleva a la desnaturalización, podríamos decir. Ese es más o menos el problema. Y dentro del seguimiento místico, esotérico y ufológico, eso es brutal. Porque imagina, si tú, como una persona que puedes orientar a cientos de personas, haces una conexión con un maestro como un Sananda, un Kutumi, una Kuan Yin, tienes una energía y vas a inducir a cientos de personas a una forma de energía psíquica. Ahora, si tú haces un contacto, una conexión con un Zeta, un Gris o un Draconiano, sin saberlo, por las historias del poder, tú vas a inducir centenas de personas a un foco energético que les interesa a ellos, no a nosotros. Normalmente, estos seres trabajan un poco con la esclavización, por la propia religión. Por eso yo muchas veces les doy una alerta a las personas que mucho de la nueva orden mundial esotérica, de la era de oro, etc., es pura mentira, es todo controlado por los Illuminati. Incluso, eso ya a años, yo digo eso, el gobierno norteamericano tenía en el año 2002-2003 un plafón de dinero de 7, 8 millones de dólares para subvencionar canales norteamericanos, mexicanos y de otros países con dinero para que canalizaran solamente cosas que eran de interés del gobierno de ellos y que vangloriase el ego y el poder norteamericano, incluso. Y eso hasta el día de hoy. Entonces, hay muchas movidas dentro de la área esotérica de la era de oro que son totalmente mentirosas, obscuras, que son mantenidas financieramente por fuerzas, digamos, no muy armónicas. Y la gente tiene que tomar cuidado porque se dejan llevar por esa energía, y sin saberlo. ¿Se disfrazan de algún modo? Quiero decir, ¿te hacen creer que es una entidad...? Sí, que son maestros, que son extraterrestres, todo. Y se trabaja mucho con la parte psíquica porque usan narcóticos en tu comida, en tus cosas, y te inducen a un proceso psíquico de manipulación telepática. Eso empezó todo en el proyecto MK Ultra en los años 60. ¿Algún modo, algún tip para diferenciarlos? Es la frecuencia que emanan. O sea, un ser armónico tiene un campo electromagnético armónico y tú te sientes bien al lado de ellos. Cuando tú te encuentras con un mago, por así decir, del otro lado, tú sientes una energía muy fuerte, muy bonita, pero al mismo tiempo que te deja ansioso, te deja inquieto, porque es un campo que te va invadiendo y te va tomando el cuerpo. Te va tomando el cuerpo y tú pierdes tu capacidad de reactividad. Ya un ser armónico de amor, por ejemplo, un Gandhi, Mahatma Gandhi, su energía era fantástica. O sea, él era un maestro sin que también lo supiera, y su energía naturalmente aplacaba a las personas. O sea, él consiguió desestructurar el imperio británico sin levantar un dedo contra nadie. Entonces, ahí tú ves la diferencia. Gandhi no tenía ego. Él era simplemente una persona a servicio del amor y punto. Entonces, hay diferencias, tanto en la forma como la persona se expresa, en la forma como ella llega a las otras personas, como en su día a día. Hay muchas personas que no son consideradas maestros, pero si tú lo ves en el día a día, son catastróficas. Ellos usan una máscara para confundir a las personas, pero ellas como personas son lo peor. Por eso hay que aprender el famoso dilema bíblico. Yo confundo el portugués y el castellano a veces. Muchos en piel de lobo son, son corderos en piel de lobo. Eso es exactamente lo que pasa hoy a nivel mundial. Por eso es que la gente tiene que tomar cuidado. Yo siempre les digo a la gente que no hay que tener religión. Cuando tú te pegas en una religión, estás jodido. Hay que ser libre, incluso sin religión. Porque la fuerza, la famosa energía de Dios, como ustedes la llaman en la tierra, no existe en un templo. Está en todas partes. Los mejores templos son la naturaleza, las montañas, el mar, lo que sea. Entonces uno no necesita ir a un local o estar con una persona para hacer esa conexión. La conexión se hace a cualquier momento cuando tú estés en la frecuencia correcta. Y los mejores lugares para mí es la naturaleza, para tener esa conexión. Es cierto, estoy de acuerdo totalmente contigo. Yo, todo esto que hemos hablado, que nos ha contado, ha salido de una sola pregunta. Tengo como 20. Como comprenderéis, si yo sigo haciendo preguntas, mis dos compañeros no dicen ni mu. De manera que, si os parece, les voy a ir dando paso y vamos jugando un poquito con la temática. Sobre la cuarentena, ¿A qué se refiere todo lo que es el por qué un planeta entra en cuarentena? Muy bien. Bueno, antes de más nada, mucho gusto a todos los que me están escuchando, en México y en los países latinos. Bueno, la cuarentena es una situación política e incluso militar de las federaciones, de las casas de comercio en varios sitios, no es solo la Tierra, hay varios locales. La cuarentena fue generada, creada a miles de años atrás por nuestro calendario humano para impedir que nuestras formas de pensamiento, nuestro campo psíquico de energía se proyectara más allá de la Tierra y contaminara los planetas externos donde viven seres de una energía más sutil o física, subterránea, como en el caso de Marta, son todos intramarcianos, por el aspecto frecuencial, o sea, nosotros en nuestro planeta, desde que llegaron los aislados, entonces vamos a hablar por etapas. La cuarentena tiene como función aislar, en el caso de nuestro planeta Tierra, de energías psíquicas que nosotros generamos aquí para afuera, no es desde afuera para adentro. La gente siempre entendió equivocado, porque la gente dice ah, ninguna nave de afuera puede venir, no, las naves físicas van y ven, los satélites de la NASA y de los rusos van y ven libremente, entonces la barrera electromagnética que en abril de este año 2015 fue descubierta por la NASA de forma categórica, es un campo electromagnético que no impide que una nave, un cohete, lo atraviesa, lo impide la parte psíquica de la humanidad abajo de una frecuencia X. ¿Quién está con una frecuencia? Digamos, colocamos un maestro como Jesús, Shukushabir, un Saibaba, un Lanto, un Kutumi, un Dilarion, que ya están ascender en una energía superior, y ellos cruzan tranquilamente. Pero la gran masa populacional que está atrapada a la televisión, a la violencia, a los aspectos políticos, más sexos, la economía, todo eso, no tiene frecuencia psíquica para atravesarlo. Entonces, la barra de la frecuencia fue generada para ese proceso, para el aspecto científico. Bueno, ahora, ¿por qué? Hace muchos años, nuestra escala de tiempo es difícil colocarla, porque la gran guerra de en la historia, ella sucedió en 3D, 4D, 5D, 6D. Uff, wow. ¿Entonces lo que pasa? La línea de tiempo de esa guerra es una locura, porque yo estuve en ella. Entonces, de acuerdo con la dimensión que tú estabas, el tiempo es otro. Ah, Dios. Entonces, el tiempo no es igual en todas las líneas y dimensión, porque el tiempo es función de la gravedad. Entonces, esa física cuántica de Einstein, o sea, para quien ya vio la película esa, Interstellar, cuando tú estás en una área masiva donde la gravedad es muy potente, el tiempo se acorta. Entonces, los seres que viven en 3D como nosotros, el tiempo es pequeño. El tiempo que vive en 4D, el tiempo es mayor y así va. Entonces, no hay como haber una correlación en nuestro calendario humano de cuando realmente empezó la gran guerra de Orin, que depende de la referencia que tú quieras usar. la dimensión. Entonces, hay registros de la guerra de Orin a más de 5 mil millones de años atrás. La tierra no existía casi. Sí. Pero hay registros de la guerra de Orin a menos de 2 millones que justamente la de 3D. Entonces, eso es complicado porque los pesquisadores, los canalizadores, los psíquicos que cogen las informaciones no consiguen entender eso. Porque ellos están atrapados a una existencia física o etérica en esos mundos. Sí. Entonces, eso es más o menos entendido. ¿Qué pasa? Después de la gran guerra de Orin, hubo una reestructuración social y política en las estructuras galácticas. Y todas las personas, hablamos de personas para facilitar, esas personas son de varias razas, no humanas, de todas las razas, fueron separadas por frecuencia. y todas aquellas que estaban en una frecuencia muy densa, muy pesada, que no eran constructivas, no eran positivas para reconstruir la nueva sociedad, fueron aprisionadas, removidas de esa sociedad, mandadas para campos de concentración. ¿Por qué eran como grupos rebeldes? ¿Algo así? Ellos eran rebeldes y seres con una energía muy densa, que no eran positivos y constructivos. O sea, no eran personas malas, no eran constructivos para la nueva propuesta de unificar los pueblos después de una gran guerra. Entonces, a estos grupos los colocaron como campos de concentración en otros sistemas solares, aislados, y les metieron en una cuarentena para que no contaminaran con sus ideas, con sus energías, nuevamente la reconstrucción de nuevos pueblos, de nuevas sociedades. ¿Qué sucedió cuando se monta la cuarentena? Cuando se estructura ese campo eléctromagnético, él naturalmente bloquea el campo psíquico entre el alma y el cuerpo astral y el cuerpo biológico, generando la famosa amenencia. Por eso que nosotros no nos acordamos de la encarnación anterior y de lo que hicimos en otras vidas fuera de la Tierra. Porque eso está borrado por un campo eléctromagnético que corta la conexión. Entonces, esa es la estructura de la barra de frecuencia en la Tierra y más 36 sistemas solares parecidas que pertenecen al sector de Oriones. Oriones no es solo la constelación de las Tres Marías, Betel, Gert, y Rieger. Oriones es el nombre de uno de los brazos de nuestra Via Láctea. Uno de los brazos. Entonces, ese se llama Oriones, el de la otra se llama Perseo y el de este lado se llama Segitario y el otro se llama A1. Y después tenemos el Nucle de la Galaxia que tiene 6 brazos para el otro lado que nosotros no vemos. Las imágenes que tenemos de la Via Láctea son ficticias. Porque el único humanitario de nosotros, el oficial, que se ha dejado cerca de 5 o 6 horas de luz de nosotros es la Voyager 2. y recién recién está cruzando el cinturón externo de Orts. O sea, él está dos horas y media aguda aquí, algo así, está ya más de 40 años, 30 años viajando. Entonces, no tenemos una fotografía de realmente cómo es la Via Láctea. Nosotros usamos como referencia a Andrómeda, que le tenemos fotos y otra galaxia y imaginamos que nosotros es así. Y hay otro grave defecto que la gente no tiene idea. Suponga que esto sea la Tierra. Nosotros solo conseguimos ver a nivel físico y a nivel de radiación de los satélites 120 grados para arriba y 120 grados para abajo. Lo que está en este nivel aquí no lo vemos por el exceso de cantidad de polvo galáctico y de la radiación galáctica que viene del núcleo de la galaxia. Entonces, en esta parte vemos aquella mancha blanca en el cielo, en el espacio, que le llamamos la Vía Láctea. Esa parte de Chosa es el exceso de estrellas, nebulosas y en el núcleo de la galaxia. Y esa parte no la conocemos. La hacemos un espectro por infrarrojo, por ultravioleta y ahora por el campo gravitacional. Y ahí descubrimos la energía escura, la materia escura y los clústeres de aglomeraciones de galaxias en otras dimensiones. Entonces, el concepto humano de la galaxia es muy equivocado. Y, aparte, primitivo. Bien, primitivo sería la palabra más correcta. Ok, muy bien. Me llamó la atención que durante el curso mencionaste los hologramas, que están siendo colocados muchos hologramas de distintos maestros. ¿Cómo podemos distinguir un holograma? Bueno, es una pregunta difícil de responder para quien no ha vivido. Hologramas son colocados hoy a nivel mundial para controlar la humanidad y mantenerla presa. ¿Por qué? Tenemos que volver a un par de años del pasado. Ustedes ya han escuchado sobre la estructura de los Illuminati, el contexto de la teoría de la conspiración. Entonces, como ellos tienen que controlar nuestra estructura la forma históricamente más importante de control de un planeta y de una sociedad es la religión. Entonces, sustituyeron todo el concepto politeísta de los egipcios, de los griegos, de los romanos, por una iglesia llamada católica, apostólica romana, que es continuación del imperio romano, en la cual te colocan, te pintan un Jesucristo holográfico, porque no todo lo que cuentan es verdadero, muchas cosas pero no todo es verdadero. ¿Y qué sucede? De esa forma ellos descubren que es posible manipular y cambiar todos los rumbos de la evolución de un planeta. Entonces, por vuelta del año 1903-1908, el grupo de los Illuminati del CIT se reúnen y proyectan el concepto de la nueva orden, de la nueva era de oro y crean varios movimientos y preparan a lo largo de 80 años, 90 años un proyecto de inserir en varias partes del planeta codificaciones religiosas, místicas de maestros que nunca asistieron para inducir las personas a entrar por fanatismo, por amor, por lo que sea, a la nueva era de oro. Muy bien. Los maestros existen, pero los Illuminati hicieron un movimiento muy inteligente. Sí, sí, sí. ¿Ya? Entonces, ¿qué sucede? A medida que las personas van despertando por el propio proceso galáctico de nuestro planeta, por el cinturón de fotón, por la radiación del núcleo de la galaxia y por N factores que están desarrollando la parte psíquica humana que estaba apagada porque la barrera de frecuencia está cambiando su energía no es que se deshacen, está cambiando la frecuencia permitiendo que más energía entre. Entonces, eso desarrolla la apertura psíquica, intuitiva y mental de los humanos. Por eso la parte mediúnica se expandió, el rey que funciona, el cura que funciona, y todas las cosas de una hora para otra crecieron y funcionaron muy prácticas en la vida de las personas. Entonces, sabiendo de eso, comenzaron en los años 50, en Estados Unidos, a emitir holográficas de varios maestros. Los maestros son reales, pero ellos metieron su participación ficticia o real, pero usando indebidamente esos maestros. Entonces, cogieron un holograma de San Germán, de Lajón, de Jesús, de la Virgen María y de varios otros maestros, una cantidad enorme, y los empezaron a proyectar esporádicamente en varias partes del planeta para generar un concepto holográfico sobre esa energía dentro del interés de ellos. Para mantener cada vez más las personas apresionadas dentro del concepto que ellos les interesa. Entonces, ¿cómo se diferencia el holograma de algo real? Si tú coges a un maestro, de verdad, un Yogananda, por ejemplo, que es reciente, cuando él se comunica contigo, como él está en un nivel de frecuencia muy alta, la energía de su corazón, de su Yamatrina, cuando llega a nosotros genera un estado de tranquilidad, un estado de amor, de éstasis, pero un éstasis así, relajante, que tú... Como en plenitud. Claro, tú entras una energía maravillosa. Sea un Yogananda, sea un Sananda, sea una Kuan Yin, lo que sea, ahí tú sientes que realmente es verdadero, porque no es solo la imagen que estás viendo, es la energía que emana de ese ser. Y eso también ocurre con varios otros seres, extraterrestres, interdimensionales, que tienen esa misma energía. Muy bien. Pero cuando tú eres víctima, casual, de un holograma, de los implantes que son inseridos, el holograma es una imagen de televisión, por ejemplo, holográfica en 4D, no en 3, en 4D. Entonces, ¿qué sucede? Él genera, en vez de esta de tranquilidad, ansiedad, expectativa. Estoy viendo un maestro, ¿qué hago? ¿Cómo me comunico con él? ¿Cómo me comporto? ¿Cómo lo llamo? ¿Tengo que contarle a mi madre, a mi padre, al vecino, al gato, al perro? ¿Tengo que contarle todo? Tú quedas así porque tú quieres compartir algo fantástico que te sucedió. Ok. ¿Y esos hologramas sí hablan? ¿Te dan mensajes? Lógico, hablan y hablan mensajes porque atrás hay un control electrónico, igual que una pantalla. Ok. ¿Y qué tipo de mensajes dan ese tipo de... Dan los mensajes para, normalmente, en el caso de Estados Unidos fue muy fuerte eso, trabajar la vanidad y la autoestima norteamericana frente a los problemas que tendrían, colocando el pueblo norteamericano, por ejemplo, como los primeros del mundo dentro de la espiritualidad. ¿Se acuerdan los mensajes de los años 70, 80, que el inglés era el único idioma escogido por los maestros de ascensos ascendidos para comunicarse con la humanidad? Que Estados Unidos tenía que ser escogido como el país especial para llevar la humanidad al contacto con los maestros y los seres extraterrestres. Eso es un ejemplo de una manipulación a través de los maestros holográficos. Otros ejemplos, creando religiones, creando el aspecto de Burú, yo soy el contactado del maestro y ustedes tienen que voy a serme, yo soy un y hablo con ellos. El otro, la vanidad, que nosotros somos personas especiales, creamos una estructura religiosa, escribimos libros y ustedes tienen que seguir esto. Entonces, ¿qué sucede? eso en el mundo entero y continúa ocurriendo. Es totalmente contrario a lo que los maestros explican. Porque nosotros tenemos que ser libres. Nuestro camino de ascender no es seguir a otro maestro, es tornar tu propio maestro. Entonces, cuando tú quieres saber que son manipulaciones de personas en grupo y que esas personas después, tú observas ellas, no evolucionan, se quedan atrapados en una energía estática, donde empiezan a remover energía. Entonces, hay varios aspectos de esto. Por ejemplo, uno de los seres ascended, con más clones y hologramas que existen en América Latina, por ejemplo, es el comandante Astar Chera. Así. Es el que más copia. Sí, sí, es cierto. ¿Por qué? Porque a medida que las personas fueron despertando la conciencia y fueron dando cuenta de la existencia de vida en otro planeta, porque es simple, tú coges una cámara de video antigua, de los años 90, con el espectro en infrarrojo, meterlo en un trípode, una luna llena, amplia en el desierto, sin luz de fuera, lo que vas a ver de discolores, ovnis, platinos, lo que quieras llamarlo, andando de un lado por otro, es una cantidad mayor que cualquier aeropuerto en el país. Eso yo lo he hecho en Brasil. Son rayas de varios colores, es una locura. Entonces, quien es sufo lo sabe, no estamos solos. Entonces, esta gente, en su expectativa de hacer contacto con un comandante, lo que sea, entró en el horograma de Astar. Pero, ¿qué pasa? Son personas que tú te das cuenta que son desequilibradas. Un contacto con un maestro de verdad, genera equilibrio. Amor. Yo siempre hablo de una persona que es un icono del mundo, que no todos lo conocen, Chico Xavier, o Francisco Xavier, de Brasil, que escribió más de 660 libras en su vida. Este señor tenía un campo aeropuerto de 100 kilómetros de largo. ¡Qué tremendo! hubo una situación interesante, que pasó a una alumna mía. ¡Qué bueno que vas a contar eso! Te leí una pregunta. Esta es muy interesante. Yo siempre supe que Chico era un maestro muy especial. Pero yo saberlo es una cosa. Escucharlo de otra persona importante es diferente. Tengo una alumna que por N factores se fue a India a tener y pagó para tener una entrevista con Sai Baba en el año 97, 98 o algo así. Y entonces cuando ella llegó a Sai Baba ella no abrió la boca. Él ya le respondió mi hijo usted sale de su país viene hasta acá para buscar el contacto con un hombre santo y usted tiene uno al lado de su casa. Y ella se quedó ¿Cómo así tengo uno al lado de mi casa? ¿Cómo? ¿Quién? Y le respondió Chico Xavier es un Cristo cósmico encarnado. Él es años luz arriba de mí. Yo no le llego a los pies. Yo soy un maestro y un comandante. Él es un Cristo. Entonces ella me contó eso porque cuando llegó al Chico Xavier un par de semanas después el Chico lo abrazó y dijo yo te voy a amar eternamente porque eres mi hija. ¿Qué sucede? Yo estuve con Chico nunca físicamente porque nunca me atreví. Porque Chico me llamó algunas veces ya cuando estaba más o menos en el fin de la vida de él porque yo no quiero acercarme. Si el viejo se me muere con mi lado no es una culpa para mí. Entonces mi contacto con él siempre era extrafísico. Y la energía de él era fantástica. Era fantástica. como si te acercabas a su campo energético en proyección y tú quedabas en un estado metálico de éstasis de alegría de felicidad y era como si cargara tus baterías por el rato de la vida. Solo de hablar en él mi campo ya se modifica. Entonces yo tuve la experiencia de lo que es estar con un maestro de verdad. Que no abre la boca él te mira y el corazón de él te proyecta. Entonces yo puedo comentarles que la diferencia entre un holograma y un ser de verdad se basa en la energía que él emana. Entonces ¿qué sucede? Cuando un maestro de verdad te toca te toca tuya matrina tuya matrina tiene todo el conocimiento del universo no hay que cambiar palabras tú ya sabes lo que hay que hacer. Entonces un verdadero maestro no viene a contar una lista de cosas que tú tienes que hacer. Él te toca con su corazón y ya lo tienes todo. Entonces esa es la gran diferencia cuando tú realmente tienes el contacto con un maestro de verdad y con los infelizmente con los hologramas que hay por ahí. No sé si les va a ayudar gente pero es la experiencia que yo tengo del conocimiento que yo tengo relacionado a ese asunto. Ahí quizás necesito preguntar algo de uno de uno no sé si es un holograma o no. las apariciones de la Virgen en Medjugorje. Bueno yo no tengo mucha información sobre eso. No sé si es. No sé si es. No sé si es. Algunas son reales otras yo creo que son seres espirituales que usan esa energía y esa imagen para activar la fe, el amor y una esperanza en las personas para que hagan cambios energéticos. porque lo que sucede como la humanidad tiene el concepto religioso de la submisión religiosa muchos hermanos extraterrestres o hermanos ascendidos lo que sean usan propositalmente arquetipos importantes como los santos católicos o lo que sea para activar a nosotros por las imágenes por las visiones un cambio psíquico y un despertable de la consciencia. Entonces eso es real. Pero tenemos que tener cuidado porque también vamos empezar a tener ya están naciendo las pesquisas y las experiencias del proyecto Bluebeam que es un proyecto de la NASA. ¿Qué hizo la NASA? En los últimos 30 años la NASA lanzó por lo menos unos 60, 70, 80 satélites en posiciones especiales en el espacio que tiene que ver con los polvos que llaman los aviones en el aire ahora que es una película en eléctromagnética ¿Los chemtraines? Eso. Entonces, ¿qué sucede? Estos satélites tienen que proyectar imágenes gigantescas en el cielo para que las personas vean y ya han hecho pruebas. Entonces, el primer proceso de la NASA es proyectar imágenes de maestros de santos, católicos, lo que sea para ver cómo la humanidad reacciona a ese tipo de control ya de la nueva era de oro. Eso hace parte de una nueva fase de la nueva era de oro para convencer a las personas que la humanidad está evolucionando, que está ascendiendo a un nivel de energía superior. Y la otra parte del proyecto Rubin es colocar hipotéticamente naves en apariciones un poco extrañas para generar un miedo un incómodo y después el gobierno del gobierno nos salvará. Así como en la película. Más o menos para no perder el poder de la primera parte de China que tiene el dinero ahora. Entonces, eso es un juego político que va a entrar dentro de un par de años. El Rubin ya ha hecho pesquisa, ya ha hecho test y funciona. Todavía no lo han colocado a fondo, porque hay necesarios algunos cambios políticos en el planeta. Entonces, esa parte también se va a confundir con el aspecto de las verdaderas apariciones reales. Esas apariciones holográficas a algunas personas les va a ser interesante porque les va a ver muchas cosas, obvio. Tú estás andando en la carretera y ves a una Virgen María, un Jesús, un Kutumi mirándote, obvio que eso va a traer algo. Sí, va a tener algo positivo así como negativo. dentro de la manipulación también va a tener algo positivo para intentar aclamar, o sea, vamos a decir, bajar la energía de agresividad e intentar bloquear parte de los procesos de conflicto, de guerra y de disputa que van a existir por la situación económica. Entonces, tiene su lado positivo, la NASA también ve ese lado intentar bloquear un poco el aspecto agresivo humano por la religión. Se dice que hay varias líneas de tiempo para este planeta y hay distintos futuros probables. En este momento, ¿cuáles serían como que los futuros probables más importantes? Bueno, es dedicado a responder eso, porque nosotros estamos hoy, la Tierra nuestra realidad está cerca de más 27 o 28 paralelos. Algunas paralelos fueron formadas después del proyecto de Filadelfia en Estados Unidos, en el 31, 32, 30 y pico. Entonces, ¿qué pasa? Muchos vivientes, muchos sensitivos hacen previsiones que no ocurren, porque están captando una paralelos. Ah, con razón. ¿Entendrón? Que está muy próximo. Entonces, es muy fácil nosotros, de acuerdo con nuestra sensibilidad en nuestra estructura psíquica, en meditación, captar lo que está hablado y no lo que está aquí. Por eso hay muchas informaciones que no se han respondido. El problema mayor que yo veo hablando de una forma física concreta es con el nuevo presidente norteamericano que va a asumir el año que viene o el otro ¿sabes quién más hay? Obama? Digo, Donald Trump que no quiera los mexicanos. No sé, yo no me enguelvo en política. Dígalo, por favor. Yo no me enguelvo en política. Podría ser Schwarzenegger, ¿no? Ay, Dios, no. Lo que sucede es que va a haber una movida política muy complicada contra los americanos por parte de los chinos. Entonces, la situación política americana, china y rusa va a ser un tanto cuanto tensa y esa tensión va a mover toda la economía mundial y va a dejar el mundo en una situación que pasa. Entonces, ese es el aspecto más complicado. va a hacer que todos los países de la ciudadanía están con miedo de una guerra, de una nueva crisis económica, de una nueva valoración que va a la tierra. Entonces, esa incertidumbre va a ser el aspecto más complicado de nuestros próximos 10 años, entre 2016 y 2017, hasta 2025 y 2026. que es lo necesario, digamos así, para mover muchos aspectos interiores de toda la humanidad. Y el famoso salto cuántico, la nueva onda de la energía que va a venir, todo eso es después de 2026. Entonces, ahora, si vendría esa energía, hay guerra, pero después de 2026, como la humanidad va a estar tan desgastada, tan desesperada por algo diferente, algo nuevo, es ahí que vienen los grandes cambios estructurales, incluso de economía, de cambio de monedas, de cambio de, probablemente una nueva orden mundial, un gobierno único del mundo, que los iluminantes siempre quisieron, entonces van a haber cambios, pero este momento en nosotros, es difícil hablar con lo que hago con el dinero, en lo que aplico, en lo que voy, en lo que compro, si vendo, lo que hago, entonces, tenemos entre 8 y 10 años, una situación muy inestable en el mundo todo. Entonces, no tengo que responder lo que va a pasar, porque tampoco soy un señor, estoy medio así, vamos a ver lo que pasa. Entonces, el problema es que tenemos que mantenernos en equilibrado, serenos, para no involucrarnos con las energías de tensión y de miedo, que van a estar flotando en todas partes. Ok, muy bien. ¿Por qué se dice que, bueno, dentro de este salto cuántico, la Tierra va a dar a luz? ¿O por qué se dice ahí un parto planetario? ¿Es terminología nueva era o es real o no? Es una terminología que tiene algunos aspectos reales o no. Estamos en septiembre, ¿no? En agosto de 2015, un grupo de científicos italianos hizo una descubierta muy, muy importante a nivel científico. Descubrió que la Tierra produce neutrinos del núcleo para afuera. Científicamente eso significa lo siguiente. Solo una estrella, un pulsar o un quasar produce neutrinos. Entonces, los científicos se dijeron que el núcleo de la Tierra no es una pelota de hierro y de níquel derretida y movimientos que forman un geodinamo, como siempre se enseñó y aprendimos. Se dijeron que tenemos en verdad un sol, una estrella en el núcleo del planeta. Que responde a la intensidad magnética de nuestro sol de fuera. Y a la intensidad del campo magnético de Hupter. Que es la otra gran descubierta que tuvieron en el 2011-2012. Que estaban apavorados los americanos. Sí, porque estaban cambiando la temperatura de todos los planetas. Exactamente. O sea, Hupter científicamente sabe que es un sol que en cualquier momento explota. Se prende, se encende. Entonces, ellos están haciendo ahora la pesquisa que... Toda vez que nuestro sol tiene un pulso de energía, la Tierra responde. Y hace que la energía crezca. Energía es luz. Luz significa dar la luz, un parto. Entonces, técnicamente, va a llegar un momento, no lo sabemos, cuando es que la Tierra va a explotar en luz. Explotar así que va a ser una bola de luz que se va a prender en neutrinos, rayos X, rayos gamma, y todo lo que viene junto con esos rayos. Entonces, científicos están preocupados porque dicen que si de hecho, tenemos una estrella aquí adentro, y responde a la energía del sol y las otras estructuras externas, en algún momento, no sabemos cuándo, cien años, mil años, diez mil años, no se sabe. Esto se encendia. Y nosotros, dejamos de desistir. A nivel 3D. Entonces, esto lo estoy colocando en una forma científica. Entonces, el salto cuántico, desde el punto de vista cuántico, de la ciencia a la física, significa que el planeta sale de esta frecuencia, electromagnética y salta para esta otra frecuencia, aquí arriba. El problema es que el aporte de la vida que entendemos como nosotros no existe aquí. Ella muere. Todo lo que conocemos de vida biológica y geológica, deja de existir en este nivel. Entonces, el salto cuántico, para los científicos, no lo quieren comentar. Porque es nuestra especie, el planeta, de la forma que lo entendemos, a la otra. ¿Y pasan a 4D? O 5, o sea, lo que sea. O sea, lo que pasamos es un incógnito. 4 no creo, o sea, 5 para río. ¿Y esta, digamos, explosión sucedería en las realidades paralelas? En todas. Entonces, lo que sucedería, todas las almas que están encarnadas en 3D, 4D, 5D, lo que sea, en las distintas realidades paralelas tendrían que hacer el proceso de la muerte y juntarse a nivel de alma. O sea, lo que moriría, el cuerpo biológico. Sea un cuerpo biológico en 3D, en 4D o 5D, no importa. El cuerpo material, la materia baryónica dejaría de liberar esa energía para juntarse a otro nivel. Y el alma también. Entonces, sería la reconexión de nuestras partículas. Y eso es la teoría cuántica. ¿Entiendes? Entonces, le estoy colgando para que vean que el salto cuántico no es algo tan maravilloso desde el punto de vista humana. Dejamos de existir, científicamente hablando. Ahora, Lo que representa para nosotros mi experiencia personal con el salto cuántico y con otros planetas. Yo estaba con un cuerpo físico en una frecuencia. Entonces, hubo la gran luz. No hay explosión. La luz. Es decir, Me quedo dormido aquí y despierto en este otro lado. Un nuevo cuerpo sin dolor, sin sufrimiento, sin nada. Un nuevo cuerpo. ¿Ya? ¿Ya? Voy a contar un sueño, una proyección. Esta vez yo tuve en el año... Creo que fue el año 98, 99. No me recuerdo. Un poco más. No me acuerdo. Tal vez 2001 o 2002. Realmente no me recuerdo. Yo estaba haciendo una proyección. Creo que en el Atacano. Con mi hija. Caminando por el desierto Atacano. Y de repente veo a personas corriendo, asustadas. Y veo una gran luz enorme en el cielo. En impacto. No sé si era un meteorito. Porque era una luz que estaba creciendo, creciendo, creciendo. O sea, podría ser la explosión de alguna cosa o el impacto. No sé. Yo cojo a mi hija y digo, No hay dónde correr. Yo sentí aquí y miré y descansé. Y de repente, la luz viene y me sigue. Sin dolor, sin nada. Yo desperto flotando, junto con otros amigos. Los maestros, los seres, mis amigos. Y me muestran ahí hasta tú. Trabajando. En un edificio de veinte y tantos pisos de altura. Todo es de cristal. Y van a las leyendas del Atlántido y del Demón. Pero me dije, esto es Brasilia. Y Brasilia era la mar. Brasilia está más de mil kilómetros del Atlántico. Y en aquel minuto, en esa tierra que estaba, mi hija trabajaba en relaciones internacionales con las relaciones. En la parte diplomática. Y en la orilla del mar. Y mi amparador me dice, este es el futuro de nuestro planeta en otra dimensión. Es esto lo que va a pasar. Entonces, la vida de ustedes, física, se termina. Pero ustedes continúan en otra frecuencia, en otra dimensión. Había animales, había de todo. Planeta perfecto, totalmente reconstruido. Ahí, y el otro me explica. Desde el punto de vista, terrenal de ustedes, en mil años humanos, reconstruimos nuestro planeta. Sí, he escuchado esa versión. Entonces, eso es el salto cuántico. Pero, ¿quién es lo que va a pasar para el salto cuántico? Quien tiene un gradiente de energía, compatible con esa energía, con esa frecuencia. Si la persona que está aquí, no tiene energía necesaria para vivir aquí, no puede vivirla. Porque no se encaja, no se cuadra aquí. Entonces, ahí viene todo el trabajo de los maestros, de intentar ayudarnos con nuestro desarrollo psíquico, emocionado, vivir por el amor, el recto actuar, el recto vivir. Si no se busca eso, no vamos a conseguir vivir aquí. Porque en esta sociedad, no hay dinero, no hay economía, no hay poder, no hay esclavitud. ¿Como viven ahora los Pleiadeanos, los Sirianos? Sí, más o menos eso. Entonces, trabajaremos para una estructura energética conectada a la Federación, donde no existe el poder económico. No hay relación con la materia. Entonces, todas las personas que todavía viven en la energía del poder económico, de la materia, del dinero, del poder por el poder, no tienen condiciones de vivir aquí. Entonces, el problema es, ¿cuál es el porcentual de la humanidad en este momento? que conseguiría vivir aquí? Porque todos están apresionados, atrapados por el poder, el dinero, tener, tener, comprar, comprar, comprar. El problema no es comprar, el problema es que uno esclavo de la materia, si tú compras, si tú disfrutas, después no te daño, todo bien, pero si tú compras y no disfrutas, y te esclavizas para pagar la porquería que estás comprando, estás preso a la materia de control. Entonces, ese es el problema. El problema no es tener dinero, o gastarlo, es como uno que es esclavo al dinero, y al ciclo vicioso que es eso. Entonces, esas personas no son personas malas, no, son personas buenas, normales, pero están presos a un patrón de energía, que aquí no va a existir. Es decir, ese cambio de lo que tiene que ser conquistado en los próximos años de vida que nos queda cada uno de nosotros. para naturalmente poder vivir acá. Naturalmente. Perfecto. Ok, Rodri. Hay una anécdota que me gustó mucho, que contaste en la clase, y me gustaría que la contaras. Es, es esta, esta chica, Jaycee, que se comunicó con, a través de una medium, con sus padres. Entonces me gustaría que se la contaras aquí a la gente que nos ve. Bueno, la historia es la siguiente. Yo nunca conocí a la Joice. Ella es muy importante que yo la conocí a la. La Joice es la hija de John Grossman, con Luisa Kelv, que son gauchos del extremo sur de Brasil, pero John Grossman es suizo, y Luisa es la hija de alemanes. Para los que no saben, el sur de Brasil entero, desde Paraná para abajo, son todos alemanes, italianos, castellanos. Es otra raza, una nave con el resto de Brasil. Es un pueblo distinto. Entonces, ¿qué sucede? Ellos tienen otras culturas diferentes. Entonces, la Joice se murió de un problema del corazón, de una enfermedad que no sé cuál es, la trataron en Estados Unidos, en todas partes del mundo, y murió. Después de tres o cuatro meses de su muerte, ella empezó a mandar mails para la familia. Y la familia apagada, como yo nunca escuché como muerto, mandar mails. Para mí fue una verdad. ¿Qué sucedió? La familia de las Joices, de los padres, John y Luisa, hacían parte del grupo de John de Dios, Juan de Dios, allá en Brasil, en Abadiana, que es el curador. ¿Qué haces? El curador. No, no, no. Y ellos, hacen parte del grupo de la asistencia, aunque no hay más, me parece. Y había un amigo que después, lo conocí, que hicimos amistad, que era un físico nuclear, que también era un medio de incorporación y hacía el soporte energético. Y la Joice incorporaba a él. Y empezaron a mandar los medios. Hasta que se encontró, se conocían. Y la Joice les dijo que ellos necesitaban venir atrás de mí, que tenían que conocerme. Porque ella necesitaba de esta red. Y la Joice les dijo Y después de seis meses, siete meses, no sé cuánto tiempo fue. Ellos llegaron hasta mí en el sur. Yo estaba dando clases, cursos, para variar. Y llegaron. Y esta red bajó, conversó, le dio de regalo a la madre, la capacidad psíquica de conversar con la Joice, permanentemente. ¡Qué bonito! Y esta red sacó la Joice de la tierra, que no tiene que estar más aquí. Tu lugar no es más este. Tú no vas a volver a reencarnar. Ahí coge la Joice y la manda para una base que tenemos nosotros, de la Confederación, en Australia. Un punto específico de Australia. En cuatro meses, se limpian todos los registros humanos, las memorias humanas, y se torna un ser extraterrestre. Y se van a la tierra. Y va a ser subido a otros lugares. Y eventualmente va y viene, va y viene. Y todo eso después lo escribieron. Entonces, lo que les estoy contando, yo no me acordaba. Porque mi pareja, leí el libro y me lo contó. Y yo no me acordaba las cosas. ¿Cómo se llama el libro? Para ver si la gente lo quiere leer. El libro está en inglés y en portugués, por lo tanto. Se llama La muerte no existe. La autora, que la psicografó, es Luisa Kelf. Están en Brasil. ¿Verdad? Eventualmente, yo ando con un otro, que realmente, como venía, acá no está en español, no traje, pero a veces tengo, en mi casa tengo, los vendo también a veces. Y mucha gente ha llegado a mí, por ese libro, como ese libro ha dado vuelta a varios lugares, me ha venido gente de Francia, de Suiza, y de otros países, por el libro, y quieren saber quién es esta red. En los dos días, me escribió una chica de... Finlandia, no, Suecia. porque quiere saber quién es esta red. Pero ella no habla español, solo el idioma nórdico, y el inglés. Entonces, por eso no vino a Portugal, y hasta acá, por el idioma. Entonces, muchas personas han querido saber de esta historia, lo que yo hago, por las otras personas que conversan. Tengo gente en Japón. Es muy curiosa la historia. Ok. Y ahora que mencionas a toda esta parte que vivió esta chica, de romper con este ciclo encarnacional, pues bueno, a nosotros nos explicaste un poquito cómo funciona el que no está tan fácil, el que mueres, y ya no quieres nacer en la tierra. No es algo fácil. Entonces, me gustaría que eso los explicaras. El proceso de ascensión, de ascender, lo han inventado de una forma mentirosa. Desde el punto de vista científico, ascender es iluminar, generar un campo de energía que te saca para otra octava de frecuencia. Bueno. Nosotros nos han contado el cuento del karma, de la culpa, del miedo, del pecado. Entonces, nosotros morimos en pecado. Nosotros tenemos el karma para pagar, etc., 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 etc. Y con todo eso, ¿qué sucede? Nosotros morimos con conceptos, digamos, con conceptos de culpa, de miedo, de todo eso. Y, por lo tanto, ese proceso nos hace que volvamos a reencarnar por la miedo y por la culpa. El otro aspecto es que uno vuelve a reencarnar por el apego, apego a la familia, a los nietos, a la bebida, a la comida, al sexo, etc. Entonces, esos apegos, ese sentimiento de culpa, o de karma, lo que sea, te induce a reencarnar. Cuando tú te limpias de eso, cuando tú empiezas a ser una persona más tranquila, serena, vives la vida al máximo, la vida es bien, pero tú sabes que es esto. Después, la vida continúa a otros niveles, tú no tienes por qué volver, entonces, tú sigues adelante. Entonces, ascender es no volver a reencarnar, y seguir adelante. Entonces, solamente, yo no, yo soy ateo, no tengo religiones, pero de las pocas que ya me han comentado una, que te da esa oportunidad, es el budismo. En el budismo ellos explican que cuando tú mueres, tú sigues adelante. No necesitas volver. Solo vuelves cuando tienes cosas para resolver. Y de hecho, en el budismo dicen que no conviene tener hijos, porque generas karma, o lazos. Claro, no es karma, lazos, que yo pienso de la misma forma. porque cuando tú tienes un hijo acá, tú estás muerto, y tú, ¿es que un hijo? Va a tener un nieto, también. Yo quiero conocerlo. Y vuelves. Sí, o estás viendo al hijo y le está cagando, y no sé qué, mejor lo ayudo, y bajas. Entonces, lo que sucede, los lazos, por eso es que los lamas no tienen hijos, porque hacen sus trabajos y hacen y siguen adelante. Ahora, lo que yo enseño y la forma que yo lo desarrollo dentro de mi trabajo, hago que mis personas entiendan que, por ejemplo, yo muerto, en otro nivel, puedo ayudar a muchos más personas que en el cuerpo físico. Porque en mi cuerpo físico, yo puedo atender, clínicamente, más de 600 personas por noche, por la multiplicidad energética que yo tengo, y que cualquier uno lo puede hacer. Yo muerto, puedo trabajar en la federación, en la confederation, en la tierra, en varias historias. y puedo ayudar a mi hija, puedo ayudar a mis gatos, que soy fanático por el gato, puedo ayudar a quien yo quiera. Entonces, yo le enseño a la persona de una forma diferente. Cuando nosotros morimos y ascendemos, y abrimos manos de volver a la tierra, vamos ganando energía y conocimiento y comprensión que te permite ser un maestro de luz, para ayudar a quien necesite. Estos maestros de luz, el espiritismo, el cardesismo, los llamamos de amparadores, de guías, de guardianes. En la santería, o en el ámbando, o en el candomblé, en Brasil, se llaman orillas. Entonces, orillas son gente muerta, que ascendió, y que intenta ayudarnos. No tiene nada que ver con la práctica de magia negra, y la santería, que usa un conocimiento de vudú, y otras cosas, para practicar la magia. Es otra historia. Eso es lo que la gente confunde, y nunca entiende nada. Por eso, yo explico bien eso en la orilla rey. Ya. Ya. Ok. Perfecto. Nos están echando. Por eso, nos podemos quedar mucho más. Tal vez, quedamos allá abajo. Ok. Una pregunta más, y terminamos. ¿Quién es Arcángel Miguel? Bueno, Miguel es un trueno, es un trueno, es un trueno, a veces confundo el portugués, perdón. Es un trueno, frecuencial, de un hijo, co-creador, de un hijo paradisíaco. Se acabó. Se acabó. Ya. Pero aquí el audio. Ok. Entonces, ¿qué sucede? Él, es Miká, es Jesús, es Astar, es Amelius, es, eh, Gonosal. En la galaxia existieron varios maestros, que vinieron de esa misma energía, para ayudar a la humanidad, no solo nosotros, varias humanidades, varios planetas, a través del foco primordial Michángel o Miká. Un nombre que se llama, Miká. Y en la tierra, por la parte de los sirianos, se le llama, Arcángel Miguel. Ya. Entonces, Miguel es una frecuencia, un trueno, un trono, de Miká. Como, Astar-Sheran es otro, Gonosal es otro, Amel es otro. Son, la misma persona, en diferentes líneas de tiempo, por cuerpos distintos. Ok. O sea, no es un fractal de alma. Si, lo pueden llamar como fractal de alma, exactamente. Son fractales de la misma esencia, en diferentes líneas de tiempo, que encarnaron en otro sistema. Entonces, por eso es que cada uno, cree que su, su Miguel es mejor que el otro. Ah. Por ejemplo, hay Miguel, Ahan, Miguel, Miguel Juan, Miguel Top, Miguel Saran, Miguel Aarón, Lord y Miguel Sirius, hay como 12 Miguel, así que yo, más o menos me recuerdo. Todos, responden, a mi casa Miguel. Ahan. Ok. Ahora, ¿por qué la humanidad tiene tanta resonancia con Arcaje Miguel? Porque él es Jesucristo. Es el propio que encarnó como Jesucristo. Ahan. Es el codificador del ADN de la raza, de la especie Homo Sapiens Superiores, o humana, como lo llaman en la tierra. Ahan. Entonces, dentro de nuestro ADN humano, existe una partícula de él. Ahan. De ahí nuestra necesidad de hablar de Jesús, de Miguel, y de otras personas, esa energía, porque eso está codificado en nuestro ADN. Ahan. Ok. Con razón. Ok. Muchas gracias. Lamentamos, pero el tiempo... Se nos acaba. Porque el hotel nos está hallando. Ok. Muchísimas gracias a todos. Gracias. Y adelante voy a hacer más grabaciones. Lo que me pueden hacer es mandarme por mail a veces las preguntas. Y yo las grabo en mi casa y se las mando por YouTube. Ah, ¿sí? Sí, más fácil. Ah, bueno. Ya. Perfecto. Gracias, saludos a todos y mucha paz. Gracias.